Hoy en la mañanera que se celebró en el estado de Michoacán, el gobernador de aquella entidad, Silvana Aureoles, intentó grillar a López Obrador con el tema de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, pero el presidente lo dejó en ridículo, vamos a ver esto. Por eso también López Obrador señaló que se sintió muy orgulloso de cómo reaccionó su esposa en el avión después de que un borbolista lo quiso increpar. Y por eso también el presidente puso en su lugar al embajador de Estados Unidos de México, Christopher Landau, que ayer estaba insistiendo en que iban a caerse las inversiones extranjeras. Hoy en la mañana López Obrador señaló que se sintió muy orgulloso de cómo reaccionó su esposa al momento de que fue increpada en el avión. Incluso señaló la propia esposa que parecía que la iban a golpear, que sin embargo al final mantuvo la paciencia. Vamos a escucharlo. Gracias. Acerca de este incidente con mi esposa, pues expreso para ella toda mi solidaridad, mi apoyo, pero son cuotas que se tienen que pagar, a veces hasta de humillación, cuando se está luchando por una transformación. Lamento mucho que esto pase, pero es por lo que estamos llevando a cabo de buena fe. También queremos el bien para México y para todo el pueblo. No odiamos a nadie y pensamos que es necesario un cambio verdadero, una transformación que se debe desterrar la corrupción, que es lo que más ha dañado a México, es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica, de la miseria pública, de la inseguridad, de la inseguridad, de la violencia. Entonces, es una transformación y esto se genera una reacción. Por eso se hablaba antes y podría seguirse aplicando que los conservadores pues eran reaccionarios. Y las dos palabras hablan por sí mismas, conservar pues es mantener, el estatus quo, que las cosas no cambien, que continúen los privilegios, que continúe el régimen de corrupción. Beatriz es una mujer con criterio, inteligente y con convicciones y sabe que tenemos que aceptar estas actitudes, nada más no caer en provocaciones, la vi en el video y me sentí orgulloso porque actuó con tranquilidad, con calma. Lo vi muy descompuesto a este señor porque se privan, es una cuestión doctrinaria. Es una formación muy dogmática, muy cercana al fanatismo. Entonces, cuando hablé con ella por teléfono me dice sentí que si decía algo, que si respondía hasta me podía golpear. Dice, luego te platico, pero entiendo esa actitud, es muy característica del conservadurismo, muy iracunda, frenética, descompuesta de odio. Por cierto, también el presidente puso en su lugar al embajador de Estados Unidos de México, Christopher Landau, que ayer señaló, o explotó más bien dicho, contra López Obrador. Así fue. Es muy válido el que existan estas inconformidades. En una sociedad democrática hay libertades para expresar las diferencias. Eso es lo que están haciendo algunas empresas que no están conformes con la nueva política del gobierno federal en materia de petróleo, electricidad, lo que tiene que ver con el sector energético. Nosotros no estamos violando ningún ordenamiento legal, estamos poniendo orden porque sentimos que hubieron excesos. No hay ningún compromiso de entregar el petróleo y los recursos energéticos a ninguna negociación o acuerdo de carácter internacional. Lo que creo está pasando y, repito, es legal y es legítimo, son defensas de intereses por mantener las mismas condiciones que consideramos muy favorables para las empresas y muy desfavorables para el pueblo de México, para la nación. Entonces, estamos abiertos al diálogo, vamos a hablar con todas las empresas y nos vamos a poner de acuerdo. Porque también es necesario subrayarlo, el propósito era privatizar por completo el sector energético nacional. Y bueno, aunque secretarios de Estado se encuentran ahorita en cuarentena por el tema del COVID, en particular Arturo Herrera, el de Hacienda, y Graciela Márquez, la de Economía, de todos modos las conferencias de prensa en la tarde van a continuar. Así lo comentó. Ahora deseo que se recupere pronto Arturo Herrera, secretario de Hacienda, ni sí que se guarde un poco la secretaria de Economía, Graciela Márquez, pero va a seguir la información, va a continuar informándose todas las tardes, como se ha venido haciendo. Ella puede hacerlo por teleconferencia o puede estar un subsecretario o cualquier otra persona. Y vamos a seguir informando. Entonces, no estoy solo. Hoy en la mañana que se celebró en Michoacán, Silvana Aureoles pretendió grillar al presidente López Obrador con el tema de la Guardia Nacional y una controversia constitucional que había emitido para que no estuvieran las fuerzas armadas patrullando. Hoy el presidente, sin embargo, lo dejó en ridículo de esta manera. Seguramente mi general Sandoval, realmente Ojeda lo saben, estuve a favor de la Ley de Seguridad Interior, porque era muy importante que nuestras fuerzas armadas, que son de las instituciones más queridas y respetadas en el país, tuvieran un respaldo y fundamento jurídico en su actuación. De tal manera que la controversia es sólo para clarificar el alcance del decreto, ni en contra del presidente ni en contra de las fuerzas armadas, es para clarificar el alcance del decreto, para la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Primero agrego un dato aquí, esto. Si algo debo yo destacar y reconocer en la postura del presidente es su vocación por la libertad y de verdad le reconozco que podamos decir lo que sentimos y pensamos, ese es un derecho sagrado. Por cierto, también comentó López Obrador sobre el atentado que sufrió el secretario de seguridad pública de la Ciudad de México hace apenas unos minutos y señaló que todo eso sería el buen trabajo que se está haciendo en la capital para limpiar de delincuencia organizada. Esto fue lo que dijo. Expresamos nuestra solidaridad, nuestro apoyo total, completo, absoluto a la jefa de gobierno, a los integrantes del equipo de seguridad pública de la Ciudad de México. El informe preliminar habla de que el jefe de seguridad pública está herido, pero sí hay fallecidos en este atentado. Todo esto tiene que ver, sin duda, con el trabajo que se está llevando a cabo para garantizar la paz y la tranquilidad, tanto en la Ciudad de México como en el país. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.